bienvenidos nuevamente a un vídeo más de este canal hoy venimos aquí a traerles esta diversión, este momento de diversión y emoción a la vez hoy nos encontramos acá en un circo, acá en Red Lucida volvemos a dar la vuelta y a grabarles para que ustedes también disfruten de esta función de la verdad así es que no se pierdan detalles, no se pierdan momentos de los que vamos a tratar de grabarles y pues agarramos aquí este lugar para poder grabar lo mejor que se pueda y ustedes disfruten de lo que es bien bueno bueno aquí va este payasito ya tratando de empezar a hacer las funciones vean con una sobolita supuestamente y va haciendo sus marabares y pues ahí vienen ya algunos entrando vean lo que está funcionando vean niñas, perritos, niños vean los que se van a hacer la función y los que se van a presentar para que disfrutemos de estas vistas de estos momentos que vamos a tener acá en este lugar vean hasta los pequeños, pequeñitos a su pony bueno hay diversas funciones y a ver como suele ser estas funciones así es que no se pierdan detalles y vamos a disfrutar de estas vistas de este momento espectacular el circo es italiano por eso quizás se escuchan unas palabras bueno y aprenden su español también algo así pero si hay momentos de distinción como suele hablar español a disfrutar de las aventuras que tenemos en este canal ¡Bien! 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 Ahorita es nomás como un premium una entrada un calentamiento creo que ellos están haciendo para poder empezar con lo que es el show completo esto es algo que se mira bonito espectacular pero pues no es no y si creo que no ha estado el show que esperamos o bueno ya puede que haya empezado porque salió ese negro ya caminando como más que parecen espantapajaros vamos a disfrutar de las vistas que se que llegan se que se se de las vistas entonces tienes que ver que ahí sí ya va a empezar la canción con todo y vamos a disfrutar de todo lo que esperamos observar en este lugar y en este circo, en estas aventuras que traemos para que ustedes disfruten de cada momento, de cada espectáculo que aquí va a haber y ya se puso bonito, ahora se puso emocionante vamos a disfrutar de estas siento que no va a salir un vídeo, que nos van a salir varios vídeos ¡Gracias! 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 Hoy si ya va a empezar la función pues porque ya estaban saliendo uno por uno y pues allá esperando a ver quienes van saliendo este es el primero ¡a ver qué!? ¿Qué papel nos hace para disfrutar De estos Que nos va a traer Vamos a ver Vamos a ver qué Qué hace A ver qué ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Bueno, ahí va tratando De divertirnos A ver Son Los payasitos de este Lugar Vamos a ver Aquí venimos a divertirnos Aquí venimos a ver Las payasadas Ay, ay, que lo agarró A ver A ver Creo que venimos A divertirnos A disfrutarnos A tratar de sonreír Un poquito Para ver Para ver qué Hay Es que Vemos Y esta Ahí está A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí nos está divirtiéndote. Un poquito, un poquito. Pasó llorar el ojito. Aparte del show, pero ustedes saben hacer las cosas como son. Hasta que un soltero nos hace disfrutar de esta vista bonita. Vamos a ver con qué ocurrencias sale ahora. Así es que... A ver... Bueno, esto es lo de bonito, divertido de venir a este show, a este circo, para que ustedes también disfruten de esta vista bonita que tenemos en estos lugares. A disfrutar de estas vistas bonitas que siempre vamos a tener.